Profesor Diego Ceballos, para la Villa Deportivo, para Impacto Deportivo, grabando, bueno, coordinando acá la edición 24, éxito rotundo, todo el mundo está feliz por este encuentro infantil de fútbol. La verdad que sí, ¿cómo estás Manu? Un encuentro que, bueno, año tras año viene creciendo, sigue siendo muy importante la convocatoria, así que bueno, agradecidos con todas las escuelas que se han sumado a participar, son muy bienvenidas, la pasan bien, bueno, Carlos Paz siempre atrae para poder venir. Muchas delegaciones y diferentes puntos del país y de Sudamérica, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, nos han acompañado como otros años también, las delegaciones, así que bueno, la familia también, contenta, agradecida por cómo se viene desarrollando el evento, y que bueno, que el clima nos viene acompañando. Bien, ¿un función que cumplís en la organización? Estamos acá coordinando todo lo que son los fixtures, las canchas, la organización de los partidos, y bueno, controlando un poco todo lo que es la organización en sí del evento. ¿Categorías presentes? Categorías desde la 2007 hasta la 2016, esas son las que están jugando. Acá justamente hoy están desde 2009 hasta 2016, pero el evento hay desde 2007 hasta 2016. ¿Importante el apoyo que te brinda Gerardo para elaborar de la mejor manera? Sí, 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 agradecido al GER, a toda la organización, así que bueno, contento por el evento. Dino Ceballo, gracias por tanto, saludos para quienes? Gracias, para todos, Manu, para todos, y bueno, un abrazo grande. ¿Familia? ¿Familia? ¿Familia también, si después van a ver el video? ¿Todos? Seguramente sí van a ver el video, así que bueno, contento. Gracias, Manu. Gracias.